Había leído la nota, me interesaba saber el tema, cómo se financian los clubes. Siempre es bueno estar al tanto de estas cuestiones y creo que el haberlo hecho la UBA y saber que viene gente de una formación académica prestigiosa, quería participar del evento. La verdad que fue muy buena la posibilidad de discutir. Después hay algunas cosas que cada uno tiene sus pluritos y su pensamiento en relación al resultado de la investigación. Pero lo bueno es que se investigue y se pruebe de dónde vienen los clubes y si se compare cuál es nuestra realidad con la de otros países, es muy buena. Me parece que está sobreestimado el hecho de la cantidad de aporte que generan los socios dentro del fútbol argentino porque hay muchos socios que no necesariamente están vinculados con el fútbol y se toma como un gasto. Entonces al tomarse eso como un gasto aumenta el porcentaje de lo que sería que ingresa a través del socio y por ahí hay muchos que no son aportos del fútbol genuinos. Pero bueno, son cosas que están sujetas a discusión. También es muy difícil hacer la disquisición entre qué está dentro y qué está afuera. Entonces generalmente hay que englobar de alguna forma. Pero la verdad que el trabajo está muy bueno, es muy interesante. Y la idea de que vengan y lo puedan compartir con todos para aquellos que por ahí no estamos muy vinculados al económico, realmente ha sido muy útil.